Seguimos en Libia, donde alrededor de siete rebeldes murieron este martes como consecuencia de una contraofensiva del ejército leal al líder libio Muammar al-Gaddafi en puerto de Misrata, ubicado a 70 kilómetros de Trípoli, la capital del país norafricano. Según fuentes médicas, casi 70 personas resultaron heridas en este incidente. Los rebeldes apoyados por algunos países occidentales mantienen presión sobre el gobierno libio tras el inicio del mes sagrado del Ramadán. La OTAN también mantiene su ofensiva bélica sobre objetivos militares y civiles.